Es un reclamo de hace muchos años, entiendo que no es una cuestión solamente de igualidad, sino también del Departamento Provincial de Aguas, porque no es una cuestión solamente de la ruta, sino del río, que se trate el río con la limpieza o lo que corresponda para que no suceda el tema de la inundación, que además nosotros vemos lo que pasa en la ruta, pero también tenemos que tener en cuenta que ese río está desbordando por el medio de los campos de las personas y eso complica la vida diaria de los pobladores que sufren la inundación con sus animales, con el agua en la puerta de la casa, con no poder salir. Entonces es importante que se tome en serio el trabajo y que hagan algo de una vez por todas, porque es algo histórico ya en el manso. Nati, con respecto a las clases en la Escuela 92, ¿cuál es el dispositivo que han puesto en funcionamiento para poder seguir acompañando a las familias y ustedes como docentes poder seguir con sus tareas? ¿Cómo hacen? Como docentes tratamos de no perder la comunicación en la medida de lo posible, se sabe que acá en el manso además la comunicación no es fácil, no todas las familias tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a los datos móviles, incluso hay gente que no tiene señal directamente, entonces lo que estamos haciendo es, las familias que están aisladas se pueden acercar a la escuela a retirar las tareas que la directora que vive de aquel lado puede imprimirles, enviarles a los chicos y los que estamos de este lado pasamos casa por casa entregando y tratando de estar con los chicos para explicarles qué hacer y bueno, también es importante que estamos con las familias en contacto y tratando de llevar entre docentes y familias el acompañamiento de los chicos en la medida de las posibilidades. Bien, bien, así que bueno, el reclamo fundamental que trabaje Vialidad de Río Negrina, de la provincia, en la ruta, apenas baje el agua. ¿Cuál es la situación de hoy jueves del agua? Exactamente. Hoy jueves tengo entendido que bajó un poco el caudal porque bueno, no ha estado lloviendo tanto, pero bueno, todavía no se puede acceder de ninguna manera, ni en, solamente creo que pasan vehículos muy grandes o camionetas 4x4, entonces es necesario que cuando baje estén Vialidad atento para poder trabajar y acomodar enseguida para que puedan pasar. En estos días en que no había crecida del río, pero que estaba la ruta en muy mal estado, que de hecho se han viralizado muchas imágenes de vehículos que se quedaban ahí encajados y todo, la verdad es que no se podía pasar y es un riesgo que tenemos que correr los docentes en nuestros vehículos particulares, también hay que entender la situación del transporte escolar, no puede pasar el camión con la mercadería para la escuela, no puede pasar el camión para el gas de la escuela, son muchas cuestiones que hay que atender y ni hablar las cuestiones de salud, que por suerte no hemos tenido emergencias o algo complicado en donde tengamos que sacar gente desde aquel lado por cuestiones así de salud. Gracias por ver el video.